¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 12 de julio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Instagram en nick arroba arielmcor y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como siempre varias cosas para contarles. La NASA reveló unas increíbles fotos en color del telescopio espacial James Webb. Increíbles, realmente los invito a que la vean. Más allá de lo que les voy a hablar yo y contar algo así medio por arriba, pero les voy a pasar el enlace de la NASA porque realmente muy impresionantes. Según informes, al parecer Johnny Ebb ya no trabaja más con Apple. Google al parecer sabe cómo evitar las demandas del monopolio. La gente de Samsung sigue actualizando dispositivos y en el día de hoy comenzó con lo que sería el Galaxy A53 5G en lo que sería la actualización. Hay un ex empleado de Twitter que habló del incidente del 6 de enero en Washington DC. Bueno, vamos a hablar del tema. Se lanzó el Nothing Phone 1. Al fin se lanzó ese dispositivo. Y por último una noticia muy rara en donde Japón al parecer tiene un plan para crear gravedad artificial en la luna. Así que bueno, temas algunos un tanto extraños, quizás para la temática de radio y podcast. Pero bueno, ustedes muy bien saben que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la tierra, el espacio y bueno las cosas que ustedes ya saben. que me gusta mucho la ufología y todo ese tipo de cosas. Y bueno, más allá de lo que tiene que ver con la ufología, si vemos que la NASA, por ejemplo, publica estas fotos de este telescopio espacial James Webb y nos muestra de una manera de una manera que no lo había mostrado nunca nadie antes. Es como que saltaron las antenas de mías, saltaron automáticamente. Y bueno, la NASA con la agencia espacial canadiense, la agencia europea, el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Bueno, mostraron de lo que sería del espacio profundo unas fotos jamás tomadas con este telescopio. El mismo costó más de 10 mil millones de dólares. O sea, un número muy muy grande. Y bueno, más allá de que puede o no puede gustar la temática espacial, creo que las fotos hablan por sí solas, se ve un planeta, por ejemplo, gaseoso gigante, que está por supuesto fuera de nuestro sistema solar, en la nebulosa de Carina. Y digamos, tiene algunas fotos con 5 galaxias agrupadas. La verdad está muy muy bueno. Inclusive hay un exoplaneta gaseoso llamado WASP 96b, que está a mil años luz de distancia de nuestra tierra. Y que bueno, que supuestamente tiene el mismo tamaño de Júpiter, pero la mitad de la masa. Realmente se ven unas fotos impresionantes. Por ejemplo, también la nebulosa del anillo sur. Y esto todo tomado con luz infrarroja cercana, luz infrarroja media de este telescopio. Y se encuentra esta nebulosa planetaria a 2.500 años luz de distancia. Quizás eso que estamos viendo no exista más. Imagínense que la luz se toma un determinado tiempo en llegar hacia nosotros. Quizás lo que estamos viendo no existe, vaya a saber hace cuándo. La verdad es que están muy muy buenas las fotos. Los invito a que lo vean directamente. Les voy a poner el enlace para que hagan clic y vayan directamente a la web de la NASA. Y lo que dijo Gregory Robinson, director del programa del telescopio espacial Jane Webb, que todavía no se ha visto nada. Y esto justamente con respecto a las imágenes tal cual nos mostraron. Y que seguramente tienen más y de a poco las van a ir mostrando. Así que la verdad muy muy interesante. Y esto me trae a la conclusión que les dejo a ustedes la pregunta. O sea, la inquietud mejor dicho. ¿Ustedes les parece que en todo eso que se está viendo que está a millones o a miles de años luz de la Tierra, mejor dicho, no haya vida en todo eso? O sea, es bastante... Y cuando hablo de vida, no hablo de la vida que se está encontrando. Como por ejemplo que se ha encontrado agua en la Luna o algunos restos de hielos en Marte. Y bueno, en algunos otros planetas han encontrado de alguna forma una vida, digamos, microbiana y ese tipo de cosas. No. Cuando hablo de vida, hablo de vida inteligente. ¿Ustedes no les parece que en esa inmensidad y en ese espacio que va creciendo de forma constante no haya más vida inteligente? Y que seamos solamente nosotros? Lo dejo. Se lo dejo a ustedes y que, bueno, a alguno que quiera contestar. Que le guste el tema, por supuesto. A mí me apasiona realmente y miro mucho de esas cosas. Desde siempre. O sea, me ha gustado desde que era chico. Y la verdad que siempre me traté de interiorizar lo más que pude en esas cuestiones. Más allá la NASA y las cuestiones que están relacionadas. Porque bueno, ahora está muy... Ojo, a ver, quiero decir algo. Y lo quiero, digamos, ya comentarlo porque en un momento en Twitter me han tildado de terraplanista y no soy terraplanista. O sea, no pienso, digamos, no creo en eso. O sea, respeto al que realmente lo es y que cree que la Tierra es plana. Lo respeto, pero no lo comparto. Por las dudas lo digo porque en su momento una persona en Twitter me dijo, o sea, me dio a entender de que yo era terraplanista y la verdad que nada que ver con... O sea, muy lejos de ese escenario. Así que no es lo mío. Pero bueno, simplemente quería contárselos. Según informes, volvamos a la tecnología de acá. Según informes, Apple ya no trabaja más con Johnny Eve. Recuerden que Johnny Eve se fue en el 2019 que formó una empresa de diseño llamada Loveform, que sigue estando activa la empresa. Trabaja con varias compañías, o sea, con Ferrari, con Airbnb, con varios. O sea, trabaja con empresas muy fuertes, pero tenía de alguna manera un contrato muy fluido con la gente de Apple, con Cupertino. Y esto había estado cerrado de alguna forma desde Tim Cook y Johnny Eve, en donde él iba a seguir participando de todo lo que tiene que ver con decisiones de diseño. Recordemos que Johnny Eve había ingresado a Apple en el año 92 y que estuvo al frente, digamos, de el desarrollo y la ingeniería en lo que tenga que ver con el diseño de los productos. O sea, era una persona muy importante. Una persona muy importante también para Steve Jobs y para Tim Cook, por supuesto. Y cuando él se fue, cuando se fue Johnny Eve, los productos empezaron a cambiar un poquito y no seguían el mismo formato y la misma línea de Eve. Pero de alguna forma él trabajaba. Inclusive, cuando se fue, él dijo que firmaba un contrato y que iba a seguir ligado a Apple durante muchísimo tiempo. O sea, lo dejó como un contrato abierto. Bueno, lo que están diciendo hoy la gente del New York Times es que según se ve que el contrato venció ahora y que Johnny Eve cortó completamente los lazos con Apple. ¿Y por qué cortó? Cortó por un lado por el mismo Eve y por el otro lado por Cupertino. Porque se le pagaba demasiado dinero a Loveform para que esté detrás del diseño o digamos de la asesoría, mejor dicho, de diseño para los productos de Apple. Y que gracias a ese dinero que se le pagaba, se le restaba bastante a los propios diseñadores que estaban dentro de Apple. Entonces, la junta directiva de Apple no estaba muy contento con esta situación. Y digamos, dejó al parecer de pagarle a Johnny Eve o a Loveform. Dejó de pagarle y bueno, se rompió esa relación que se venía dando. Hasta el momento tenemos esto. O sea, esto que publicó el New York Times. No hay ningún tipo de comunicado oficial. Como ustedes saben, es bastante difícil que Apple salga a realizar algún comentario de algún estilo y tipo. Pero bueno, yo creo que cuando el movimiento y las noticias se van dando, terminan siendo ciertas. Por lo general, todas estas cosas se terminan sabiendo y no me cabe la menor duda que fue así. Bueno, vieron que Google está siempre con un ojo detrás. Los gobiernos de todos los países del mundo están con un ojito atrás. La Unión Europea, Estados Unidos está siempre mirándolo por la cuestión del monopolio que tiene en la publicidad. O sea, por lo menos ahora en eso, ¿no? Y al parecer, bueno, la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, en el 2017, le impuso una multa de 2.420 millones de euros. O sea, esto fue así. Y ahora parece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está hace bastante tiempo investigando su papel dominante en el mercado publicitario. Según lo está diciendo la gente de Wall Street Journal. Nuevamente el mismo sitio. Bueno, al parecer Google tiene, o Alphabet, porque es la empresa realmente como se llama hoy día, tiene una idea bastante interesante. Y es dividir su negocio publicitario en dos. Una de las partes estaría bajo el escrutinio directo o el paraguas de Alphabet. Y la otra sería Google directamente. Así que, bueno, dividirían la empresa, la parte de publicidad online en dos. Bueno, es una forma de tratar de desaltar los controles. O quizás que impacten mucho menos en las multas que les pueden ir llevando adelante. Estaremos atentos a ver cómo avanza esta cuestión. Y por supuesto, comentándoles cualquier novedad al respecto. Bueno, como ustedes bien saben, la gente de Samsung, ya lo hemos hablado varias veces, Es una de las empresas que más actualiza sus dispositivos. No solamente con actualizaciones de seguridad, sino también con lo que tiene que ver con firmware nuevos, de nuevas versiones. Y ahora, al parecer, según la gente de Sun Mobile, le tocó a lo que sería al Galaxy A53 5G. Que está teniendo una actualización de julio del 2022. Y que está impactando en Estados Unidos. Había impactado en Europa y ahora está llegando a Estados Unidos. Es un equipo muy nuevo, es de este año el equipo. Nosotros lo hemos tenido para review. La verdad, muy lindo equipo. O sea, como teléfono de gama media premium, podemos decir. Porque realmente es un gama media premium. Creo que es uno de los dispositivos más interesantes para comprar y no gastar tanto dinero. Creo que eso sería lo más correcto para decir. Bueno, está teniendo actualización. Pero no solamente este dispositivo de Samsung. Sino también hay algunos de la línea baja. Por supuesto, de la línea alta. Los S22 se están actualizando también con el parche de seguridad de julio. No tarda mucho realmente Samsung en hacer actualizaciones de los equipos. Y la verdad que se agradece bastante. Porque corrigen vulnerabilidades. Corrigen un montón de fallos que han encontrado. Y por supuesto, mejoran rendimiento de los dispositivos. Y hacen un mejor trabajo para los mismos. Yo creo que la política que tiene Samsung de actualización. Debería adoptarlas todas las compañías. Porque creo que es lo más sano que podemos tener. Y más como estamos viviendo con los ataques de forma constante. Que estamos recibiendo todos los usuarios de todas partes del mundo. Para tratar de tomar nuestra información. Para hacerse el control del dispositivo. Para hacerse el control de los sitios de home banking. Tratándonos de insertar phishing y un montón de cosas. Así que creo que es muy interesante. Y a todo esto quería contarles. Que hoy subí tanto en Instagram, Ariel M. Core. En TikTok, Ariel M. Core. En Quai, Ariel M. Core. O en YouTube, youtube.com barra infocertech. Subí un tip cortito. Menos de un minuto treinta. Y les muestro algo que es muy bueno. Y que me parece que es interesante que todos lo activen. Que es la clave de seguridad en la SIM card que tienen en sus dispositivos. Y porque, digamos, el tip lo hice corto. Y les muestro cómo hacerlo. Y desde aquí, desde Radio I, quería contarles para qué hacerlo. Y después los envío a que vean el video. Y bueno, el video en un minuto y medio ya está. Y si lo vieron está todo perfecto. Y si hicieron eso, están protegidos. ¿Y protegidos de qué? Ustedes saben que cuando nos roban un dispositivo. Lo primero que hacen los ciberdelincuentes es sacar el chip. Y por lo general lo intentan probar en otro dispositivo. Y como los usuarios denunciamos de forma automática. Tienen un tiempo. Un tiempo que hay veces, por lo menos en Argentina, se demora bastante. En donde el proveedor bloquea ese nano SIM. Tiene un tiempo. Pero mientras tanto, ese nano SIM sigue activo. A ver, al ciberdelincuente no le interesa hablar por teléfono gratis. No le interesa mandar mensajes gratis. No le interesa los datos gratis. Lo que le interesa es, por lo general, los dobles sistemas de autenticación que tenemos. ¿Y que están ligados a qué? Ligados, por ejemplo, al mensaje de texto. Al llamado telefónico. Imagínense que les roban el teléfono. Agarran ese nano SIM. Lo pasan a otro teléfono. Ese teléfono tiene el número de ustedes que le han robado. Y automáticamente activan WhatsApp. ¿Y por qué activan WhatsApp? Porque WhatsApp se activa con un mensaje de texto, con un código. O con el llamado telefónico en donde el sistema te brinda el número de activación. Ojo, si es que no pusieron ustedes el doble sistema de autenticación. Que tanto hacemos hincapié. Si lo pusieron, perfecto. No va a suceder eso. Pero, por ejemplo, aquí en Argentina, Mercado Libre sigue activando lo que sería la cuenta en un nuevo dispositivo con un SMS. O con un llamado telefónico. Entonces, ahí ya estás complicado. Porque la persona con ingeniería social, sabiendo un poquito, viendo cuál es tu correo, por decir algo, de Mercado Libre, lo carga y pide el blanqueamiento. Y bueno, le va a llegar a la línea de ese teléfono. Y bueno, más allá de todo eso, también se podría, digamos, acceder a Home Banking. Porque a veces los tokens vienen por SMS. O sea, se podría, imagínense ustedes, hacer muchísimas cosas teniendo la línea nuestra habilitada. Por supuesto, cuando se bloquea el proveedor, no va a funcionar más. Pero es importante bloquear el nano SIM. ¿Cómo se bloquea? Bueno, en el tip les muestro cómo se bloquea en Android. En iPhone, la verdad que lo desconozco. Alguno que tenga algún manual o algo me lo dice. Lo compartimos, por supuesto, para que sea de público conocimiento para poder hacerlo. La idea es bloquearlo. Es decir, pongo, digamos, un código de seis números. Tampoco, un código de seis números. Y cuando saco el chip de mi teléfono y lo pongo en el otro chip y quiero activar la línea, me va a pedir ese código. Si no tengo ese código y pruebo hasta tres veces, la línea queda bloqueada. Entonces, es importante realmente hacerlo, realmente bloquearlo. Hay que tratar de ponerles trabas a los ciberdelincuentes. Entonces, de cualquier forma, tratar de ponerle piedras en el camino para que no sea fácil realmente hacerse de nuestros activos digitales, dinero, lo que fuese. Que no se haga de nuestras cuentas y de un montón de cosas. Así que, bueno, es por eso que me metí a hablar del tema. Y, bueno, lo publiqué hoy en el tip. Y, como ustedes vieron, estoy publicando varias videitos, tips así cortos que pueden llegar a ser de, digamos, de interés para las personas. Y que, por supuesto, bueno, sirvan para protegernos. Y algunas cosas también que sirvan para distraernos y un montón de cosas. A ver, lo de Twitter. ¿Se acuerdan lo que pasó el 6 de enero cuando se eligió presidente en Estados Unidos en el 2020? Y en Washington DC, digamos, se fueron al Capitolio y se armó toda esa revuelta. Bueno, al parecer hay un tuit que salió del 19 de diciembre del expresidente Donald Trump. En el que prometía una protesta salvaje en Washington DC el 6 de enero. Bueno, dicen que ese tuit sirvió como para alentar, obvio, para alentar a manifestantes. Y para, digamos, generar lo que terminó pasando ese día, ¿no? Que recuerdan el gran lío que se armó en ese lugar, ¿no? Bueno, eso generó también que lo expulsen a Donald Trump de Twitter. Y, al parecer, según una persona que trabajaba en lo que sería la moderación de contenido. Bueno, habían visto este tuit y no fue bloqueado. Y no fue bloqueado otros tipos de tuits. Y ahora, bueno, con todo lo que tiene que ver con el comité que están haciendo. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con las audiencias en el comité selecto de la Cámara. Que está investigando el ataque del 6 de enero. Y, bueno, al parecer, bueno, declara a esta persona que trabajaba en Twitter. Trabajó del 2020 al 2021. Y estaba justamente como responsable del contenido, ¿no? Y, bueno, él lo que dijo es que sí, que no creyó en ese momento que esto podía generar problemas. Otra de las cosas que le preguntaron es si una persona común y corriente, cualquiera de nosotros, pondría un tuit de ese estilo si no habría sido bloqueado. Y, bueno, lo que dijo es que sí habría sido bloqueado. Lo que pasa es que Twitter era bastante permisivo con Donald Trump. Porque realmente lo que dice esta persona es que a Twitter le servía que el presidente de Estados Unidos se comunique, que sabemos que lo hacía, que se comunique por su red social y que la utilice como un canal oficial. O sea, era una muy buena publicidad a nivel mundial. Inclusive, cuando dejó de ser presidente, también era una muy buena publicidad. Bueno, hasta que todo avanzó y lo tuvieron que expulsar de Twitter. Así que, bueno, esto es un poco lo que se dio a conocer. Y, bueno, veremos cómo van avanzando. Lo que dicen desde Twitter, los responsables ahora dicen que ya han aprendido que, bueno, que esto no va a volver a suceder. Y, bueno, las cosas que normalmente dicen. A todo esto habrá que ver cómo termina la situación para Twitter por este inconveniente que se gestó. Y que, lamentablemente, una red social puede llegar a traer este tipo de inconvenientes. Y algo que me llamó muchísimo la atención, dejé el Nothing para el último, Nothing Phone. Japón tiene un plan muy loco, por así decirlo, como lo titulan acá. Y es crear gravedad artificial en la Luna. Es decir, es muy de ciencia ficción. A ver, todos sabemos que la gravedad que hay en la Luna es muchísimo, pero muchísimo, muy inferior a la que tenemos en la Tierra. Bueno, esto ya lo sabemos. Entonces, si los astronautas quieren estar en la Luna y, digamos, quieren moverse de alguna forma. O sea, o van a ir saltando, como lo vemos en las películas, que en definitiva es así como pasa. O la otra es crear una gravedad artificial y que se puedan ir moviendo dentro, digamos, de determinado lugar. Y, bueno, la locura que tiene Japón y con todo esto que se está gestando del tema viaje a la Luna, o sea, regresar a la Luna, mejor dicho. De muchos gobiernos del mundo, que Estados Unidos está un poco quedándose. Japón, China y Rusia están avanzando bastante en este tema. Bueno, Rusia con la guerra no tanto, pero bueno, China sí. Y, bueno, esto genera toda una historia. Y, bueno, Japón quiere llevar la gravedad artificial a la Luna. O sea, está en eso, ¿no? El primer elemento se va a llamar de Glass y tiene como objetivo simular la gravedad artificial en la Luna y Marte. O sea, están pensando en los dos, en el planeta y en nuestro satélite. Así que, bueno, íbamos a llevar los mismos. O sea, recordemos que la poca gravedad en la Luna, o en el espacio en sí, que es menos gravedad todavía, la Luna algo tiene, pero en el espacio no tiene, genera problemas de huesos en los astronautas y un montón de cosas que terminan complicándole la vida a las personas, ¿no? Y, bueno, están pensando en hacer unos conos de diseño para tener un radio alrededor de 328 pies, multiplicando por 3, y una altura de 1312, dividan por 3. Para, bueno, para armar estos conos y que estén rotando cada 20 segundos, creando un gramo de gravedad para las personas que están ahí adentro, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? De lo que están pensando. Veremos cuándo lo llevan adelante. Digamos, ¿es posible hacerlo? Y, bueno, todo es posible. Habrá que ver cómo avanzan y habrá que ver también los astronautas que construyen estos conos, ¿no? Porque va a haber algunos que van a tener que construirlos para que después vayan los otros y puedan habitarlos. Así que, bueno, es un tema interesante que, por supuesto, lo vamos a seguir. De cerca, pero atentos, ¿no? Ah, y algo que quería, bueno, contarles antes de terminar el programa es que Cami subió un nuevo video a su canal en YouTube. Es el canal de YouTube de Cami. Igual les voy a pasar el enlace del video directamente. Lo publiqué en Twitter. Ahora lo voy a publicar en Instagram. O sea, así que les voy a dar el enlace en varios lados. Digamos, el canal de ella es youtube.com barra los mundos de Cami. Y tiene que ver con anime, en este caso, Love is War. O sea, y bueno, porque amo a Kaguya-sama. No sé, no entiendo nada, pero bueno, no es mi historia. Es un anime que está haciendo furor en las redes. A grandes rasgos. Ella les da la opinión breve de la serie. Y sus personajes con memes y comentarios divertidos. Creo. Eso por lo menos es lo que dice. Así que, bueno, les voy a pasar el enlace para que puedan ver el videito. No dura ni cinco minutos. Así que no va a ser tampoco tan complicado. Y bueno, como bien saben, la última que tengo para contarles antes de meterme en el Instagram. Que estoy el lunes a jueves a las 21 horas en vivo hablando y respondiendo sus preguntas. Rápido y conciso. Nothing Phone anunció el Phone 1. Bueno, Carpey, el CEO fundador de la compañía. Se subió al estrado o no. Se subió a un cine. O sea, estaba en un cine. Él hablando. Y bueno, digamos, presentó su teléfono que es un gama media premium. Es un teléfono que tiene un marco de aluminio reciclado. Tiene una pantalla OLED Full HD Plus de 120 Hz. Con Gorilla Glass 5. Una pantalla de 6.5 pulgadas. Un microprocesador Snapdragon 778G Plus. O sea, es un micro potente. Pero es un gama media premium. Tiene un arreglo doble de cámara en la parte trasera. Un sensor IMX 766 de 50 megapíxeles de Sony. Un sensor principal con hoy. Sensor ultra ancho Samsung JN1 de 50 megapíxeles. Con un campo visual de 114 grados. Muy buenos los dos sensores. En la pantalla frontal, por supuesto, además de tener la huella dactilar. Que no sabemos qué tecnología utiliza. Eso no lo dijo. Después nos enteraremos en las primeras reviews que vayamos viendo. Tiene un sensor IMX 471 de 16 megapíxeles. Para las selfies. Viene con Nothing OS 1. Basado en Android 12. No trae ningún tipo de blood wire. O sea, es totalmente limpio. Se parece muchísimo a los Pixel. Muy orientado en ese lado. Tiene una batería interna de 4500 mAh. Admite carga rápida por cable de 33 vatios. Carga inalámbrica de 15. Y carga inalámbrica inversa de 5. No trae cargador en caja. Es una caja que pude ver ahí en algunos unboxing. Que estuvieron publicando. Es muy linda. Es planita. Es caja con cargador. No, sin cargador. Digo, con cable. Y nada más que eso. Y el teléfono. Viene en varios modelos. Pero la gente de Nothing. Vende un cargador de 45 vatios. Por separado. A 35 euros. La parte trasera. Tiene todo un sistema de LED. Que titilan. En relación a lo que serían los tonos. Cuando te llaman. O sea, las luces. Todo por la parte trasera. Es transparente. Y bueno. Te titilan las luces. De una forma diferente. Cuando sacas fotos. Bueno. Tiene toda la parte de atrás. Es luminosa. Eso es lo que dice. Lo que tiene el dispositivo. Tiene una interfaz. Gipy. Que es lo que dice. Que tiene el dispositivo. Con transparencias. Y digamos. LED en general. Así que bueno. Eso lo pueden ver en algún video. De alguien que lo vaya publicando. Este dispositivo. Tiene varias versiones. A varios precios. Les voy contando. En Europa. Porque como bien saben. Lo lanzaron en Londres. Pero va a estar en Europa. Y como en Inglaterra. No me escuchan. Entonces les digo. Los precios de Europa. Porque en definitiva. Hay gente que sí. De España me escucha. El precio de la versión más baja. De 8,128 de almacenamiento. 469 euros. De 8,256. 499. De 12,256. 549. No son tan altos los precios. O sea. Está bastante bien. ¿En dónde se van a conseguir? A mediados de mes. ¿En dónde se va a poder conseguir? En Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Macao, Malasia, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, España, Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia y los Emiratos Árabes. Bueno. Está el post publicado. Para que ustedes lo puedan ver. Me pareció interesante. Así que los invito. A que entren en la nota. Y puedan acceder. Así que bueno. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Minic. Arroba Ariel M. Cor. En Instagram. Arroba Ariel M. Cor. En Telegram. En lo que sería nuestro canal. Radio y Podcast. En nuestro sitio web. En Argentina. Infocertec.com.ar En Latinoamérica. Infocertec.com.ar Muchas gracias nuevamente por escucharme. Y nos encontraremos nuevamente mañana. Chau chau.